Y bueno, mi querido Darío Mendoza, estás ahorita al aire, te preguntaría, ¿quién, para ti, quién ganó el debate? ¿Quién lo perdió? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué? ¿Cómo lo sentiste? Si es que hubo debate, no hubo debate, en fin. Bueno, uno, sin duda el debate fue más divertido en Twitter que vernos en vivo. Todavía tenemos un formato ahí muy aburrido y con mucho bla-bla político. Yo creo que el ciudadano común como a los 15 minutos quería cambiarlo y se quedó dormido. Porque no tiene como mucha diversidad, ¿no? Nuestros debates en México todavía son muy cuidados y no hay puntos de vista muy claros. Y el lenguaje político, ya sabes, hacía todo lo que da. Seguramente más de tres se aburrieron al poco rato, ¿no? Oye, Tony... Sí, perdón, te quería preguntar, ¿cómo viste en particular la imagen de los tres candidatos, de Tony Gally, de Enrique Agüera y del profesor Ceballos? Fíjate que Tony bien, claramente es amigo de la cámara y el entregamiento que tuvo se ve claramente que está viendo fijamente a la cámara del monitor. Nosotros dos, sobre todo el profesor Ceballos, se nos perdía, quién sabe quién le hablaba. Tengo la impresión de que estaba volteando a ver si había un monitor por ahí. Tengo la impresión de que volteaba a ver al monitor y no al público que entra a los hogares a través de la tele. Y con don Enrique Agüera, pues de a ratos como que se le iba también, andaba buscando el público en otros lugares, pero no a la cámara fija. Y es que hay un detalle ahí que ya ustedes han platicado mucho en las redes, lo del cuello. Y eso se solucionaba bien. Es de lo más sencillo que hay es la clase 1 en imagen, el que hagas un estudio de antroporfología del cuerpo. Y entonces era sencillo, era usar camisas de cuello más largo y no dejas de cuello pequeño, que están mucho de moda, pero no van para la textura corporal del candidato abuela. No se le ve ni un milímetro de cuello. ¿Perdón? No se le ve ni un milímetro de cuello. No, 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 no. Y eso es por dos razones. Por el tipo de cuello de la camisa que está usando y dos, por el tipo de nudo que usa. O sea, eso con un ajuste de un protocolo de vestimenta, lo hubiera superado sin problema. Pero ahí, de verdad, no entiendo ahí qué pasó, porque es de lo básico, sobre todo en tela y en imagen, el cuidar ese detalle, pues es lo más elemental, ¿no? Oye, Darío, soy Arturo Rueda, buenas noches. Oye, a ver, el candidato Enrique Agüera y su equipo por lo menos han levantado suspicacias acerca de que los organizadores del debate le aplicaron ahí mano negra en el tema de la producción, le hicieron una toma ahí de tal forma que se viera más oscura, que se viera una toma más cercana, de tal forma que hubo una clara, evidente intención de perjudicarlo. ¿Tú crees que hubo esta intención o que los asesores de imagen de Enrique Agüera fallaron? Yo creo que fallan, porque si tú vas al evento previo, hay ensayos y tomas y tú te paras ahí y tú haces las tomas, tú dices, la quiero, así la toma, tú puedes elegir el tipo de toma que quieres, medio, ya sabes, todos los de cross-up y demás, tú eliges lo que quieres, lo determinas siempre todos. Yo lo atribuyo más al tipo de vestimenta que usó, o sea, el saco, si ustedes lo notan, las sombreras y con el cuello, y ese nudo es un desastre, porque eso va con su complexión, o sea, de la moda a lo que te acomoda. Y los cuadros de fondo, es decir, si tú cuentas, son dos cuadros al centro y sale medio, dos cuadros a lo que tienen de fondo ellos, los candidatos, y medio, y eso, y esa cuadratura da más o menos en todos, nada más que el profesor se va y se movía mucho, pero en todos da más o menos la cuadratura. Se ve así la imagen por el tipo de vestimenta que usas, que fue mal, mal, ahí estuvo, del nabo, mal, mal asesorado en la vestimenta, y dos, tal vez la ansiedad se nota, y eso es muy, muy, muy claro, porque da el amparazo con la frente. A ver, eso es lo que te iba yo a preguntar, Darío, fíjate que hay ahí un lugar común, parece que vinieran todos los libros de texto de consultores, que para dar la imagen de un hombre de poder, hay que usar corbata roja, camisa blanca, y traje azul marino, o traje negro, ¿no? No, 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 por eso decía que es mejor hacerle un estudio de colorometría, corporación, te miren el rostro, te hacen luces, y te dicen, no, a ti lo que te queda es este color, y no sé si lo hicieron, porque si lo hicieron, me hicieron muy mal, ¿por qué? Porque no a todos, ya sé que eso se dice, y es como, pero son como esas fantasías de la consultoría, me explico, y si pones la mano derecha, y no sé qué, esas son payasadas, en realidad, cada persona tiene una forma y un estilo diferente, y hay que adecuarse al estilo de cada persona. También te preguntaría yo, Darío, el color de la corbata de Enrique Agüera, impactó su rostro en el hecho de que parece hiper bronceado, parece Roberto Palazuelos? Sí, 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 impactó, porque incluso tiene unas notitas, si te das cuenta, ahí, que son como blancas, muy ligeras, que me alcanzo, si estás en internet, pero bueno, yo creo que el rojo en ese tono no le va, oscurece su rostro, y la encerada se refleja en el amparazo de, parece que está sudando en algunos momentos, el brillo del rostro de la frente aparece. Si tú te das cuenta, esos elementos en la imagen corporal, pues son muy importantes, porque resulta que el 93% de que un senado se impacta en tele, en un debate, el 93% no es por lo que dicen, sino de cómo lo dicen y cómo los ven, casi el 50% de la imagen corporal, como un 30% de la calidad de voz, y déjale el 7% a lo que están diciendo, nadie sabe lo que están diciendo en realidad. Oye, Darío, ¿tú darías a un ganador del debate, bueno, del encuentro, de la exposición de ideas? Pues mira, más que un ganador absoluto, es obvio que si hablamos de imagen, si hiciéramos una encuesta así de esas, de la antigüedad, por radio, a lo mejor todos se oyeron igual, pero por imagen, los que lo vieron por imagen y por tele, yo creo que fue Tony Galli, el que se vio mejor en imagen, y tal vez en radio, auditivamente a lo mejor todos dijeron más o menos lo mismo, prometieron más o menos lo mismo, se equivocaron en algún caso, pero el problema es que estamos en la época de Lomo Vivens, y entonces la imagen es todo, ¿no? Impacta más el tema. Y ahí sí fue mejor cuidar la imagen de Tony sin problema. Yo no sé si hay fallección incluso de maquillaje y estas cosas, porque sí se le ve esa imagen de ansiedad. Y la otra es, para los que ninguno sonríe, no son coloquiales, no son muy serios, muy formales, muy políticos, pero nadie hace el click, ¿no? Con la gente de ser más cool, caer bien, sonreír más, no tomarse todo tan seriamente, creo que ninguno lo logra, que Gali al final sonríe en su mensaje final, pero el resto no lo hace, ¿no? Oye, oye, Darío, por último quisiera preguntarte, esto, ¿cuánto le puede afectar lo que ocurrió anoche? ¿Cuánto le puede afectar a Agüera, a Tony? Bueno, ya el profe Ceballos sería ridículo, pero por lo menos ellos dos, ¿le puede afectar qué tanto puede subir o bajar uno en esto? Mira, depende de la cantidad de indecisos que hayan visto el debate, o sea, si fueron niveles de 30, 35 los que lo vieron, y de ahí 15% son indecisos, que es un margen enorme por lo que veo en Puebla, a lo mejor sí puede impactar la figura de Enrique Agüera bajándole a algún punto marginal, no así espectacularmente, tampoco para que digas, wow, es una caída estrepitosa, no lo creo, pero sí hubo muchos indecisos, yo no sé si se miró alguien ahí, estos cuantos indecisos vieron, pero si no vieron los duros, duros de cada partido, ahí no va a haber ningún clínico, no va a haber, es que el debate no va a marcar una tendencia, si a ver eso abajo, solamente si hubo indecisos que vieron puede afectar a Agüera, al candidato Agüera, sin duda podría llegar a afectarlo, pero no en un margen dramático. Gracias, Darío. Sí, estamos a la orden y un abrazo a todos. Gracias, bye. Hasta luego. Bye. A ver, entonces, según Darío Mendoza, esto elimina las sospechas de que le hicieron mano negra a Enrique Agüera en el debate, y más bien fue una equivocación de sus asesores de imagen.